Aplausos Qué hijo de puta canción Una de acción musical desde que esté en uso de razón Estoy oyendo esta mierda, del 1 de diciembre a finales de enero. Toda la vida tengo yo. Están escuchando jugo de piña, jugo de piña en la pulpa, jugo de piña, jugo de piña, jugo de piña, jugo de piña en los mercados populares. Corrida Zanatica. Corrida Zanatica. Llámese, agarre a 150 locos, denle una pache guaro a cada uno y tiren esas redondelas que los cojo un toro. Porque eso es lo que todo Costa Rica está esperando. Aquí no me digan nada más. Estos los populares, todo el mundo está esperando que el tipo puta toro le meten cacho en su culo un pinta. De eso se trata. Yo a veces me pregunto, ¿qué sería el Teletica Canal 7 sin jugo de piña? Como empresa, como corporación, no existiría. Porque el toque que les fascina, el toque que han consolidado a través de los años en las corridas de la Tica, es que cada vez que se van a ir a comerciales, suben jugo de piña hasta la mierda, ponen una imagen del toro y le hacen este toque. ¡Gracias!